Me hizo y me deshizo Y siento que me muero, no siento su presencia y yo me desespero Le grito y le suplico en medio del tormento Me dice que en lo eterno se cose a fuego lento Cuando los ojos lloran es porque sangra el alma Y aun viendo lo contrario, recuérdalo a diario Que el reino de los cielos no es para los cobardes Dios nunca se equivoca, Dios nunca llega tarde Directo al alma mía, como dijo David Porque te abates alma aquí dentro de mí Espera en mi Dios, que aun he de alabarle Yo sé que Cristo vive, que aun he de alabarle Me hiciste a tu manera y yo no quería ser Fue el tiempo en la raya, no se ve, no se ve Cuando voy a ir creyendo, aunque lo pueda ver Vivir sin ti no puedo, vivir sin ti no quiero Responde, yo me muero Mi alma mía, como dijo David Porque te abates alma aquí dentro de mí Espera en mi Dios, que aun he de alabarle Yo sé que Cristo vive, yo sé que Cristo vive Y aun he de adorarle